Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios. Estoy muy contento de poderos traer a este hermano tan querido, a Mauricio Zaheta. Un abrazo, hermano. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, César, por esta invitación para conversar esta noche. Un saludo a todos los que te siguen desde Medellín, en Colombia. Sí, Colombia es el segundo país que más ve este pequeñito canal, después de México. Y bueno, sé que hay muchos de los que nos están viendo ahora mismo que están deseando escucharte y que nos cuentes todas las cosas que sabes. Yo, hermanos, os lo he dicho varias veces en vídeos, me quedé muy impactado cuando di con este libro que ha escrito el hermano Mauricio, de El Quinto Reino. Es una pasada de libro, hablaremos de él brevemente, aunque el tema que nos trae aquí, como habéis podido ver en el título y en la miniatura, es la cuestión de Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Y qué papel juega en la Iglesia y cómo en la Sagrada Escritura, pues estaba ya previsto, predicho por nuestro Señor, la llegada de este hombre a donde está ahora. Es un tema apasionante, sobre el cual el hermano Mauricio nos va a ilustrar muchísimo. Y antes de nada, me gustaría, hermano, que nos contaras brevemente un poco cómo fue tu encuentro con el Señor, porque estuviste trabajando en HP, como ingeniero informático, y tuviste un encuentro muy fuerte con el Señor, y lo dejaste todo, ¿no? Y te llevo incluso a colaborar con el profesor fallecido Descanse en Paz, doctor Don José Galat, en su programa de Un Café con Galat. Y también en la cadena de Iglesia, Una y Fiel, hiciste 16 programas que podemos ver en tu canal de YouTube, que gracias a Dios has vuelto a subir. De ya llega nuestra liberación, ¿no? Así que, hermano, cuéntanos, cuéntanos cómo fue tu encuentro y cómo empezaste esta tarea tan increíblemente sorprendente y meritoria. Cuéntanos. Muchas gracias, César. Pues hace un poco más de tres años el Señor me sacó del mundo y me puso a trabajar para Él. En esa conversión fuerte, María jugó un papel fundamental. Una de las primeras cosas que hice, gracias a Dios, y que me impulsaron a trabajar solo por Cristo y por su Santa Iglesia, fue la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y, como tú dices, yo trabajaba en Hewlett Packard, en el área de telecomunicaciones. Después de nueve años buenos en ventas, bastante buenos, tuve un décimo año fatal en ventas. Con lo cual ya sabía que estaba llegando mi final, por lo menos en ese departamento. Y un buen amigo, pues me propuso, en Hewlett Packard se puede hacer eso, un movimiento lateral, ¿no? Es decir, en esta área ya no tienes vida, pero puedes buscar opciones dentro. Y me ofrecieron un cargo de mucho mayor nivel y de mayor responsabilidad, un cargo regional, ganando bastante más dinero. Y tenía una noche, una sola noche para responder. Y cómo negarse a un trabajo mejor regional y de mayor paga. Y esa noche sentía con tanta fuerza en mi corazón algo como lo siguiente. Mauricio, Mauricio, te ocupas de muchas cosas, pero solo una es importante. Al día siguiente llamé a mi amigo y le dije, te agradezco enormemente por esa oportunidad que me das, pero no lo voy a tomar. Ya he tomado una decisión. Y la decisión era seguir y servir a Cristo por el resto de mi vida, pero a dedicación completa. También en relación a que Dios me estaba ayudando a ver desde el principio de esa conversión que ya no había tiempo para dedicarse al mundo y a las cosas terrenas y temporales. O sea, todavía no me había yo dedicado a conocer la Biblia y las profecías al fin, pero ya el Señor me estaba haciendo ver de alguna manera en mi corazón que estaban llegando esos tiempos finales profetizados que preceden a la parucía. Entonces por ahí comenzó, ¿no? Como un te necesito para trabajar a tiempo completo para mí con una misión específica y en relación al final de los tiempos, que no tiene nada que ver con el fin del mundo, sino solo el final de los tiempos del mal o de los tiempos en los cuales el demonio es el príncipe de este mundo. Entonces así más o menos comenzó todo y como digo, pues María tuvo un papel fundamental en esta conversión. Yo le digo a ella mi rescatadora, el Señor es mi salvador, pero María es la que me sacó del mundo y me puso a trabajar para Jesús. Bendito sea Dios, hermano. Se me ocurre una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Cómo era tu vida de fe en ese momento? ¿Eras un católico devoto, eras un católico frívolo o eras simplemente un agnóstico ateo en la práctica? Toda mi vida he sido católico y en resumen puedo decir que tuve altibajos toda mi vida. Tuve momentos de mayor cercanía a Dios, de vivir en estado de gracia y tuve también periodos de mi vida de alejamiento, de vivir en pecado mortal. En ese último momento, antes de mi conversión final, de mi entrega final, tenía al lado de Hewlett Packard, en Lima, yo vivía en Perú, tenía una iglesia. Y al lado de mi casa tenía otra. Iba a misa todos los días y comulgaba todos los días. Si terminaba de trabajar en HP, pues iba a una iglesia. Si hacía home office y terminaba en la casa, pues iba a otra. De manera que estuve un buen tiempo comulgando a diario. Eso me ayudó mucho. Si bien yo vivía para trabajar, porque era verdadero trabajólico o workholic, demasiado, o sea, era una cosa exagerada, verdaderamente vivía para trabajar, pero no se apagó la llama en mi fe por la comunión diaria. Eso es lo que me mantenía firme y lo que me ayudaba a vivir en estado de gracia. Y a mí me impresiona, hermano. A mí me impresiona que hace tres años, como dices, tuvieses esta experiencia que fue en el año 2016, ¿cierto? Es decir, que tú estuviste viviendo los tres primeros años de Jorge Mario Bergoglio, digamos, ausente, por así decir, ¿no? O, bueno, ignorando lo que estaba pasando, ¿no? Y que nos vienes a contar hoy. Por completo. Y de hecho pensaba que era un buen papa, que estaba haciendo bien las cosas y tampoco tenía tiempo. Es decir, si alguna cosa hiciese o dijese mal o bien, como estaba dedicado a trabajar y al mundo y a, por ejemplo, las cosas típicas, los viernes salir con los amigos, el cine, el teatro, el ballet, pues no tenía mucho tiempo para ver lo que estaba pasando en la iglesia. Esa es la verdad. A mí me pasó un poco lo mismo, hermanos. A veces lo he contado, ¿no? Yo también hice mi camino, ¿no? De darme cuenta de quién es esta persona. Y fue sobre todo a raíz de, en el año 2017, en un viaje a Gravandal, a raíz de constatar ese silencio clamoroso ante las dubias, ¿no? Para mí eso fue muy definitorio, ¿no? Para decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque esto de que no responda a las dubias me escandaliza, sinceramente, ¿no? ¿Cuál fue el momento en el que tú, bueno, a raíz de rechazar esta decisión? Es decir, ¿cómo, en qué momento, de repente, entiendes que Bergoglio no es solamente un mal papa, sino algo más? ¿En qué momento fue? ¿Qué pasó? Para responderte eso, debo primero fijar una premisa que es fundamental. Lo primero que yo hice fue un compromiso serio con la verdad, que es lo mismo que un compromiso serio por Cristo. Yo, de todos los santos padres que aprendí mucho al principio, una cosa que me impresionó mucho de San Agustín, es como lo explicaba a su alumno entonces, perdón, San Ambrosio, de San Ambrosio, explicándole a su alumno San Agustín que era la verdad. Y le explicaba la verdad no es un concepto filosófico, no es la razón humana intentando definir lo que es veraz y no es veraz. No, la verdad es una persona divina, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces yo, con estas palabras de San Ambrosio, entendí que un compromiso con la verdad es un compromiso con Cristo. Cuando son cosas que tienen que ver con fe, con la salvación de las almas o con nuestra santa iglesia, no podemos abordarlas de manera superficial o de manera irresponsable. Por ejemplo, hacer mía las opiniones de otros o porque veo una noticia en WhatsApp o en algún medio de comunicación, ya lo tomo como verdad. No se puede hacer eso. Quiero decir, si entiendes lo que es un compromiso con la verdad, tienes que ser meticuloso, detallado. Yo en esta vida que estoy llevando ahora de muchos viajes para dar charlas en distintos países, etc., repito mucho una frase que me gustaría decirle acá y es la siguiente. Separarse de la verdad es separarse de Cristo y separarse de Cristo es perderlo todo. Hoy en día tenemos una mala costumbre de yo veo una noticia por WhatsApp y ya me la creo y no solo la creo, sino que la reenvío. Pongo un ejemplo, que Benedicto declaró que hay un solo Papa y que ese Papa es el Papa Francisco. Entonces ya hay veces que sí, que sí es Papa Francisco, que lo dice Benedicto y además la reenvío. No se ponen a pensar un poco si es cierto o no. Si uno tiene tiempo y es responsable, investiga. A ver, ¿quién lo publicó? Ah, bueno, el Corriere de la Acera. ¿A quién pertenece? Al grupo de redes en media. ¿A quién está afiliado? Pues tiene una afiliación confirmada con la logia mazónica P2. Entonces le vamos a creer a un medio mazón una entrevista en la cual no hay ni videos ni fotos en la cual supuestamente Benedicto declaró que Francisco es Papa. Esa entrevista nunca existió. ¿Pero por qué lo digo? Como ejemplo, porque hoy en día los católicos a veces por falta de tiempo o por falta de un compromiso serio con la verdad, lo que circula por ahí me lo creo y no solamente le hago un daño a mi alma tragándome una mentira, sino que al reenviármela estoy favoreciendo a la mentira, estoy alimentando a Satanás. Entonces, ¿por qué digo este preámbulo tan importante? Yo comencé a escuchar en agosto, septiembre de 2016, algunas cosas sobre Jorge Mario Bergoglio. ¿Qué fue lo primero que hice yo? Yo no reenvíe nada de lo que me llegó, ni siquiera lo acepté como verdad, ni quise en mi corazón llevarlo hacia una posición. ¿Cuál fue mi reacción seria y formal? Vamos a comenzar a investigar. Como ahora tengo tiempo porque ya trabajo solamente para Dios, ya no tengo que trabajar 10 horas diarias para mi empleador, pues me compro las encíclicas papales, algo que mucha gente no hace. Me compré las que estaban hasta ese momento, ¿no? Amores Leticia, Laudato Si, El Humen Fidei, después un poco más tarde salió también Evangelii Gaudium a revisar. Por ejemplo, si yo había escuchado, el Papa dijo tal cosa en Amores Leticia, pues lo busco, lo veo, si está en contexto o no, porque una acusación muy frecuente de los que defienden a Bergoglio es que la frase la sacaste de contexto. Para no caer en esa trampa, pues cuando veo la afirmación, la veo en su completo contexto. Entonces me puse a leer las encíclicas papales y a subrayar todo lo que yo veía que contradecía el Evangelio. También me puse a ver las homilías que se publican semanalmente en Casa Santa Marta. Obviamente están en italiano, pero entonces me tocó aprender un poquito de italiano y comenzar a investigar. A veces salen traducidas también en otros medios del Vaticano. Y claro, a medida que yo avanzaba en mi investigación, tanto con las encíclicas papales, con las homilías o las declaraciones que él hacía en sus viajes, pues a medida que pasaba el tiempo me iba horrorizando, horrorizando porque me encontraba cosas que eran definitivamente un anti-Evangelio. O sea, cosas que definitivamente chocaban contra la verdad, que contradecían a Cristo y a la verdad única, al magisterio de la Iglesia. Pero ¿por qué hago este recuento con esta acotación importante? Pasaron aproximadamente, César, unos cuatro meses de investigación a fondo, hasta que yo me metí a hacer la primera declaración en un chat grupal de mis amigos en Lima sobre Francisco diciendo herejías, contradiciendo el Evangelio y pisando el dogma y la tradición. ¿Por qué es importante esto? Porque hay mucha gente que fija de manera, pienso yo, apresurada, un criterio a favor o en contra sin haber estudiado lo suficiente. No se debe hacer, sobre todo un tema tan importante, tan crucial como es saber si un papa es o no es papa, es o no es enemigo de Cristo. Es un tema que no lo podemos abordar de manera superficial. Totalmente, es una cuestión absolutamente importantísima, muy muy seria. Y evidentemente ese compromiso del que hablas, que me ha encantado, con la verdad, que es con la persona de Cristo, es un compromiso que si lo ejercitamos nos va a acarrear grandes beneficios en esta vida y en la eterna, pero que si lo despreciamos también nos va a acarrear grandes perjuicios en esta vida y en la eterna. Aquí está en juego la verdad. Está en juego la verdad de Jesucristo. No solamente él como persona, que es la verdad, sino también la de sus palabras. Unas palabras que son eternas. Dice el apóstol San Pablo, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y me estaba acordando de esa charla que dio, esa conferencia que dio el papa Juan Pablo II en 1980, en la que habló de que próximamente se daría la batalla final entre las fuerzas del anticristo y de Cristo, entre la falsa iglesia y la iglesia, entre el evangelio y el antievangelio. Lo dijo en el año 80. Muy pronto va a pasar esto. Y yo creo que ese punto que tenemos en el Catecismo de Juan Pablo II de 6.75 y 6.77, donde se habla de la pasión, muerte y resurrección de la iglesia, de esta impostura final del anticristo, fue una alerta que quiso hacer nuestro excelsísimo pastor Juan Pablo II para nosotros, para esta generación que estamos viviendo sobre la tierra. Increíble, ¿no? Todo lo que has dicho, hermano, lo reposo y creo que nuestros hermanos también, porque es verdad, ¿no? Es verdad que podemos ser víctimas o cómplices de esa desinformación, ¿no? Sobre esa noticia en concreto que dices del Corriere de la Sera, hice un vídeo, un vídeo en el que decía que yo no me creía esa noticia, ¿no? Precisamente por esas razones, ¿no? Porque el Corriere de la Sera es de filiación masónica, no había vídeo, etcétera, 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 ¿no? Y también, ojo, me gustaría ponerlo sobre la mesa, también puede ser al revés. También podemos recibir una noticia muy cruel contra Bergoglio, ¿no? O muy cruel contra Juan Pablo II y que sea también causada por esos poderes masónicos desinformadores, ¿no? Entonces, sea en un sentido, sea en otro, nosotros no tenemos que estar apegados a nada, solamente a Jesucristo. Y con humildad y con astucia, tratar de discernir, ¿no? Porque el que busca encuentra. Tratar de discernir dónde está la verdad y dónde está el engaño. En este proceso de descubrimiento, un libro que me ayudó mucho es este famoso libro azul del Padre Gobi, ¿no? Porque este es luz pura, luz purísima. Y me encanta esa parte donde la Virgen explica los capítulos 12 y 13 del Apocalipsis, cuando ella menciona a la primera bestia negra de Capocalipsis 13, que es la que tiene siete cabezas y diez cuernos. Ella explica que las siete cabezas son las siete principales logias mazónicas del mundo y que los diez cuernos son sus poderosos medios de comunicación. Entonces, la mazonería usa los medios de comunicación para engañar, para mentir. Y la gente, como no conoce esta revelación, esta advertencia mariana, se cree lo que circula en las redes con mucha facilidad, sin filtrar, sin analizar todo a la luz de la palabra, de la Biblia y del magisterio, de la tradición. Por eso yo recomiendo tanto en mis viajes de dar charlas por aquí y por allá, el catecismo. Este es un libro maravilloso que hemos subvalorado los católicos. ¿Cuántas herejías que hoy sirven con el catecismo? Entonces, así como esa que comenté, mencionó otra que causó mucha reacción en Colombia cuando circulaba por las redes que a Benedicto de Isai le había dado un ACV, un accidente cerebrovascular. Y la gente se puso tristísima. Venga a ser novena, venga a ser novena. Yo le decía a la gente en el grupo, pero no se dan cuenta que eso es verdad, que eso es mentira. Porque lo creen todo lo que reciben y además lo reenvían alimentando la mentira. Otra decía que Vladimir Putin ha prohibido toda forma de religión en Rusia. Ay, que ya vino la tercera guerra mundial. Ay, la gente arrancándose los pelos. Pero no se dan cuenta que Putin es un ortodoxo fiel, firme. Va todos los domingos con su familia al servicio. Yo no lo estoy defendiendo. Yo no estoy diciendo por eso que sea una buena persona. Lo que estoy diciendo es, no es verdad la noticia de que él prohibió toda forma de religión en Rusia. O sea, tenemos poco compromiso con la verdad. Aceptamos mucho lo que llega. Y la verdad es que tenemos que estar apegados a la verdad en lo pequeño y en lo grande. En lo mucho y en lo poco. Por eso yo siempre recomiendo en dos temas cruciales responsabilidad. Ir al detalle, ir al grano. Y si no tengo tiempo, César, por ejemplo, de analizar una noticia, su fuente, quien la dijo, si hay pruebas o no, entonces mejor ni me la creo ni la reenvío. Eso es lo que hay que hacer responsablemente. Hasta que no pueda validarla. Eso es la prudencia. Esa mentira. Eso es la prudencia. Callar cuando hay que callar. Callar siempre por sistema, siempre lo digo, es cobardía. La valentía. Hablar cuando hay que hablar. Hablar siempre. Temeridad. Siempre nos tenemos que mover entre saber discernir cuando callar y cuando hablar. Pero callar siempre o hablar siempre, mal asunto. Quiero que sepáis, hermanos, antes de que entremos en arena y de que Mauricio nos enseñe tantas cosas que nos va a enseñar, bueno, tantas citas bíblicas para justificar todo lo que decimos él y yo, ¿no? Bueno, este libro del movimiento sacerdotal Mariano, del padre Gobi, milagrosamente fue aprobado por la autoridad eclesiástica. Milagrosamente porque habla clarísimo de la masonería. Estoy seguro de que los masones eclesiásticos estaban tirándose los pelos. Cada vez que veían este libro decían, madre mía, esto hay que quemarlo, esto hay que destruirlo, esto hay que desprestigiarlo, pero no. Tiene un buen imprimatur, que os voy a enseñar, del arzobispo emérito de Pescara del 8 de diciembre del 2007. En concreto esta edición, ¿vale? Que es la edición 23 española. A ver si lo podéis ver. Ahí está. El imprimatur, ¿vale? De este libro. Es decir, este libro es una auténtica joya, hermanos. Y es que es así, ¿no? La Santísima Virgen nos cuenta qué está pasando y qué va a pasar. Como buena madre nos explica el Apocalipsis y el libro del Apocalipsis. Entonces, bueno, querido hermano, ahora que llevamos ya casi 20 minutos de vídeo con esta introducción un poco de tu persona y de estas consideraciones a la hora de creer o descreer las fake news, y las verdaderas noticias, ahora sí que es el momento de que nos cuentes quién es Jorge Mario Berpaulio a la luz de la Sagrada Escritura, que es lo que tú más has estudiado, de hecho, en su libro, hermanos, es que es una cosa increíble. Yo quedaba asombrado porque está lleno de citas bíblicas. Es una cosa y de catecismo, y de magisterio, y de padres de la Iglesia. Esto no se trata de ser como los protestantes, ¿no? Que tienen como única fuente de revelación la Biblia. Y la interpretan erróneamente de forma privada, como prohíbe San Pedro en su carta. No. Aquí el hermano Mauricio interpola todo, ¿no? Interconecta todo, y de verdad que es un libro excepcional. Entonces, hermano, ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? ¿Y por qué no le podemos comparar con otros papas que ha habido regulares en la historia, como Honorio I, que fue declarado hereje después de muerto, o el antipapa santo, San Hipólito, ¿no? Que fue antipapa, ¿no? Porque es que ha habido 38 antipapas, este es uno más, ¿no? O ha habido malos papas, este, bueno, comete sus errores. ¿Cuál es la diferencia entre Jorge Mario Bergoglio y los anteriores, hermanos? Cuéntanos. Bueno, respondiendo a esa pregunta y continuando con la anterior, de cómo yo fui descubriendo a este personaje, como tenía tiempo para investigar y me lo tomaba con mucha seriedad, me comencé a dar cuenta de una cantidad de cosas. Una más al principio, en el mismo año 2016, otra me fui dando cuenta en el 2017 y sucesivamente. Voy a mencionar las más importantes. Una, él se llama a sí mismo varias veces obispo de Roma. Claro que lo es, ¿no? Pero enfatizando ese rol como de jefe del Vaticano, no el otro, que es el de vicario de Cristo. Aparte de eso, pues ya sabemos que no usa las zapatillas rojas. El crucifijo que tiene en su pecho no tiene a Cristo, ¿no? Tiene un personaje que extrañamente agarra la oveja con las manos cruzadas. Esto lo he podido discutir con personas que son del campo y que saben de temas del agro, del agropecuario. Y que un pastor nunca agarra las ovejas con las manos cruzadas, sino que la carga así. Me lo explico, gente que sabe del tema. Nunca, nunca, con los brazos cruzados. El báculo, que él ya ha tenido varios, pero hay varios báculos que él tiene, unos que parecen de ritos de brujería y otros parece un tótem. Entonces son como señales, ¿no? Que va a ir donando al mundo, que no duerme en las habitaciones papales, sino que escoge otro lugar, ¿no? Siempre con una connotación aparentemente de humildad, como que no, yo quiero algo más humilde que donde van los papas, pero nos está diciendo de muchas maneras que no es vicario de Cristo. Pero voy a decir una un poquito más relevante. No sé cuántas personas se han dado cuenta de esto, tal vez sí, pero igual lo destaco acá es cuando uno lee las cartas, los libros, las encíclicas de todos los papas anteriores, siempre ven, como aquí, por ejemplo, Benedicto, en esta que es de Eucaritacet, firma con la pepe, ¿no? Pastor, pastorum, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a revisar las encíclicas de Francisco, me doy cuenta que él siempre firma, en todas ellas, por ejemplo, aquí tengo una que se llama Lumen Fidei, la luz de la fe, y él siempre firma Francisco, ¿no? Solamente Francisco. En su libro, en su... Pero entonces, ¿por qué Francisco? ¿Por qué no pone el pepe? Eso es una señal poderosa, ¿no? ¿Qué otras cosas sí puedo comentar? Bueno, que no se arrodilla ante la Eucaristía, ¿no? En la Santa Misa, cuando Gonzaga no se arrodilla, entonces los defensores dicen que tiene por la edad, que tiene problemas en las rodillas, ¿no? Porque hay muchos episodios donde se arrodilla ante figuras, ante imágenes, ante personas. Es específicamente ante la Eucaristía que no se arrodilla. Pero todos estos siguen siendo factores, digamos que externos. Me interesa sobre todo unos de mucho más fundamento, más en la esencia de lo que es un vicario de Cristo. Voy a comentar algunos, por ejemplo. En la primera jornada mundial de la juventud, en Río de Janeiro, en 2013, cuando él viene pasando por el papamóvil, y esto salió en los medios de comunicación, salió filmado en todo Brasil, los jóvenes lo están aclamando, pasa el papamóvil entre los jóvenes y le gritan, lo están ovacionando, y él hace cinco veces así. Ajá. Entonces, mucha gente tal vez no percibió algo importante ahí. Yo sí lo veo relevante, porque, pues, que lo estén ovacionando, alabando, pues, tal vez es la emoción de que está pasando el Papa, etcétera. Pero que él pida más ovación y lo haga cinco veces el gesto, sí es relevante, César. Porque a mí me vienen entonces las Sagradas Escrituras, cuando Jesús dice, pues, ay, cuando todos hablen bien de vosotros, porque así trataban vuestros padres a los falsos profetas y tantas otras citas donde se ve que esa no es una actitud de un verdadero vicario de Cristo. Pero te comento otras. Por ejemplo, lo antievangelio que comentabas ahora hace un rato, ¿no? Cuando yo leyendo Amor y Leticia veo, pues, nadie puede ser condenado para siempre. Esa no puede ser la lógica del evangelio. Pues eso es antievangelio, ¿no? Eso es, digamos, eso lo que nos dice es que ese tiempo que anunció Juan Pablo II en el 80 que estaba por venir, que estaba a punto de arrancar, pues ya está explotado en nuestras caras con Jorge Mario Bergoglio. En un libro de él que se llama El Paz Francisco, Conversaciones con Jorge Bergoglio, de Sergio Rubín, me encuentro esta cosa. Suelo decir que la única gloria que tenemos, como subraya San Pablo, es ser pecadores. Y después agrega, agrega, por eso, para mí el pecado no es una mancha que tengo que limpiar. Qué barbaridad eso es. Antievangelio. Además, Pablo no se gloria de sus pecados, se gloria de sus debilidades. De su debilidad. Y gloriarse de su debilidad es humillarse ante Dios, pero gloriarse de tus pecados es invitar a pecar a Dios, ¿no? Una frase similar la dijo en una homilía en Casa Santa Marta, el 18 de septiembre de 2014, dice, el lugar privilegiado del encuentro con Jesucristo son los propios pecados, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? En otro discurso en el hospital pediátrico Bambino, el 15 de diciembre de 2016, en Roma, dice, ¿es injusto Dios? Sí, sí fue injusto con su hijo, lo mandó a la cruz. Entonces, en otra vez, en un diálogo con el juez Nascalfari, dijo, el proselitismo es una solemne tontería, no tiene sentido. Eso contradice el mandato de hacer discípulos y de bautizar y que el que no crea será condenado, el mandato de Cristo antes de la ascensión. Entonces, era evidente que él estaba enseñando un antievangelio, ¿no? Ese fue como la segunda impacto, ¿no? El tercero es algo que también es muy relevante, César, que se llama enseñar en contra del camino regio de la cruz. Eso lo vi como una advertencia de la devoción de la preciosísima sangre, ¿no? Que es la devoción básica de nuestra misión. Esa advertencia, la de Jesús, sobre los falsos profetas, ellos predicarán en contra del camino regio de la cruz. ¿Qué significa eso? Pongo un ejemplo. En Amores Leticia dice, los divorciados en Nueva Unión, por ejemplo, pueden encontrarse en situaciones muy diferentes que no han de ser catalogadas o encerradas en afirmaciones demasiado rígidas, sin dejar lugar a un adecuado discernimiento pastoral y personal. Existe el caso de una segunda unión consolidada en el tiempo con nuevos hijos, comprobada fidelidad y entrega generosa. Comienzan a meter excepciones que van contra el sexto mandamiento y que hablan de que no tenemos que ser tan rígidos, sino más bien abiertos a la posibilidad de que si las segundas nuevas nupcias en adulterio, pero que tienen mucho tiempo consolidadas, comprobada fidelidad, se aman mucho, porque no pueden acceder a la comunión. Eso es predicar en contra del camino regio de la cruz. ¿Qué es predicar el camino regio de la cruz? Pues lo que hizo San Juan Bautista. No, señor Herodores, pero de su usted podrá ser rey, pero no puede unirse a la mujer de su hermano. Y por eso le cortaron la cabeza. El otro ejemplo pues similar al de Santo Tomás Moro. Él hubiera podido decir también, como dice Moro Leticia, bueno, señor Enrique VIII, si usted ama mucho a su nueva esposa y tiene una ya consolidada unión con el tiempo y se ve que hay mucho amor, pues tiene la opción. No, Santo Tomás Moro predicó el camino regio de la cruz y dijo, no se puede unir a Nabolena, no puede tener un divorcio con Catalina Aragón y también le cortaron la cabeza. Entonces, eso es predicar el camino regio de la cruz. Lo que hace este señor es lo contrario. ¿Quién soy yo para juzgarte? Está bien, pero ¿por qué nunca agrega la frase que dice ve y no peques más? Porque el predica en contra el camino regio de la cruz. Entonces, son cosas que te voy contando para que veas cómo a medida que pasaba el tiempo mientras yo más investigaba y más indagaba iba quedando más firme la convicción de que definitivamente no era un vicario de Cristo. Si el jefe del Vaticano pero no el vicario de Cristo la jugada magistral que hizo Benedicto fue separar dos roles que creíamos indivisibles renuncia como obispo de Roma es decir como jefe del Vaticano pero mantiene su munus mantiene su rol de vicario de Cristo entonces a medida que tú avanzas en estas investigaciones te das cuenta que el vicario de Cristo no es jefe del Vaticano pues sí lamentablemente pero no es vicario de Cristo definitivamente. bendito sea Dios por todas las citas muchas gracias hermano por el trabajo que has hecho me venían a la mente las palabras que dijo Monseñor Ganswin al poquito de la presunta renuncia de Benedicto cuando hablaba de un pontificado de excepción cuando se refería a Benedicto XVI al pontificado de Benedicto XVI decía en una entrevista larga por la cual no recibió pocas críticas que Benedicto había iniciado un nuevo modo de pontificado que había iniciado un pontificado de excepción y lo compara a los estados de excepción un estado de excepción es aquel estado que ha sufrido un golpe de estado y la autoridad legítima es apartada por la fuerza de manera que Benedicto de igual modo que un presidente de un país legítimo sufre un estado de excepción y se tiene que retirar aunque legítimamente siga siendo el gobernante del mismo modo hizo Benedicto XVI con ese fallo en latín ese fallo intencionado en la redacción y con esa división como bien dices en la que no menciona para nada el munus petrinus a lo cual expresamente tiene que renunciar de hecho incluso dice que esto casi nadie lo sabe que renuncia a lo que le fue conferido por medio de los cardenales que eso es exactamente el obispado de Roma pero el ser papa no es conferido por medio de los cardenales es conferido por medio de Dios directamente porque no hay nadie por encima del papa salvo Dios en esta tierra entonces él lo dice que renunciaba a lo que los cardenales le habían conferido y además tenemos también ese dato revelador de esa quinta votación en la elección de Jorge Mario Bergoglio el 13 de marzo cuando el derecho canónico solo permite cuatro votaciones de hecho estaba ya preparando esa escola durante dos horas incluso es que es increíble la conferencia episcopal italiana felicitó a escola por la nueva elección como papa y repentinamente surgió una papelita de la nada que invalidaba esa cuarta elección del día y votaron una quinta vez y salió Jorge Mario Bergoglio muy interesante hermano todas estas declaraciones yo también viví un camino similar a la hora de ver tantas declaraciones y el de Singer Bergoglio así como la correcto filialis y ya como te decía al final con las dubias y quieres contarnos algo más antes de entrar en los fundamentos bíblicos sí a ese respecto que acabas de decir de pontificado de excepción hay dos puntos fundamentales que me gustaría resaltar no sé si mucha gente se dio cuenta de que al comienzo de Amores Leticia en el punto 3 dice así quiero reafirmar que no todas las discusiones doctrinales morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales o sea él deja claro verdad que no tiene la intención de hacer una enseñanza magisterial en Amores Leticia se toman temas fundamentales con respecto a la familia y a la comunión de los divorciados al adulterio al sexto mandamiento el tema es tan fundamental como para que si se hubiese de hacer un cambio si tuviese que hacerse tendría que hacer haciendo uso del dogma de la infelidad papal es decir haciendo una declaración ex cátedra con lo cual se asegura la asistencia un verdadero papa se asegura la asistencia del Espíritu Santo eso es hacer uso de su enseñanza magisterial pero en el mismo inicio en la introducción de Amores Leticia dice que no todas las discusiones dosmáticas pactorales morales necesitan pasar por eso él está declarando de alguna manera que no piensa hacer uso de esa asistencia del Espíritu Santo eso es ya muy extraño porque si hay un tema tan fundamental como la familia el adulterio sexto mandamiento ¿cómo es posible que si hubiera alguna duda importante no la vas a resolver con la asistencia del Espíritu Santo? porque no estás cambiando cualquier cosa además si te fijas los cambios más importantes en Amores Leticia con respecto al sexto mandamiento están en una nota al pie de página entonces mira la astucia tan bárbara astucia satánica un tema tan fundamental como cambiar de rumbo con respecto al sexto mandamiento y la comunión de los divorciados vuelto a casar que requeriría magisterio requeriría la asistencia del Espíritu Santo no solo niega esa asistencia eso ya pareció muy raro eso ya nos tiene que levantar una alerta sino que además esos enormes cambios dos mil años de tradición bimilenaria y sólida consistente con respecto al tema del matrimonio del adulterio lo cambio con unas pequeñas notas al pie de página eso es un engaño terrible pero lo que quiero destacar sobre todo haciendo uso de lo que tú comentaste de pontificado de excepción es que excepción más grande que cambiar el rumbo en algo fundamental diciendo de entrada en Amores Leticia en el punto número tres que no piensa hacer uso de una enseñanza magistral de una enseñanza asistida por el Espíritu Santo eso ya indica que no es vicario de Cristo el otro punto en relación al mismo tema de excepción tú ya lo mencionabas brevemente un poco relacionado con la dubia la pregunta la pregunta es relacionada con Amores Leticia y el tema de la comunión de los divorciados vueltos a casar es una pregunta que tiene su derecho de hacer estos cardenales y el Papa como Papa está obligado a responder ¿por qué digo obligado? si te fijas en el Evangelio ¿cuál es el mandato petrino? el mandato la orden no es cuando le dice tú eres piedra pero hay una más hay una más está bien pero hay una más dice está en Marcos 10 a ver no perdón en Lucas 22 32 Simón Simón mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos o sea un mandato petrino no es confirma a tus hermanos en la fe tienes razón apacienta a mis ovejas también lo es pero ¿qué significa confirmar a los hermanos en la fe? es disipar las dudas es traer luz a las discusiones en temas morales y doctrinales porque si fuera un verdadero Papa un verdadero Vicario de Cristo se tendría que negar a dar una respuesta a un tema tan importante eso es un grito al mundo de que no es un Vicario de Cristo un Vicario de Cristo no puede negarse a responder una duda porque hay un caso tú lo conoces muy importante en los Hechos de los Apóstoles hay una discusión sobre si había que aplicar todo el peso de la ley judía a los nuevos cristianos el tema de la circuncisión si debe ser impuesta o no el Papa primer Papa Pedro pues tenía una confusión al respecto y lo exhorta amorosamente Pablo y le hace ver Pedro razona según las explicaciones que le dio Pablo y finalmente pues llega un veredicto que seguramente es inspirado por el Espíritu Santo y hace digamos que es de las primeras veces que se ve en la Biblia que hace uso del dogma de la enfermedad papal pero él da una respuesta lo que está ocurriendo con las dubias es como si hubiera llegado Pablo ¿verdad? a hacerle una consulta a Pedro de algo fundamental y Pedro se hubiera negado a contestar con lo cual no hubiera sido Vicario de Cristo entonces el negarse a responder las dubias es una señal enorme enorme de que no es Vicario de Cristo y de que además es un usurpador y por eso es que no contesta porque ni le corresponde ni puede hacerlo digo no puede hacerlo porque están también hechas las preguntas que si respondía que sí pues se declarara y si respondía que no tenía que decir disculpen tengo que retirar a Molesticia me equivoqué perdonen hermanos entonces la verdad es que no le dejaron mucha campo de acción pero lo que estoy resaltando específicamente es la negativa a dar una respuesta un verdadero Vicario no puede porque incumple el mandato bíblico de confirma tus hermanos en la fe y no solo no solo un papa está obligado a responder a las dubias que le presentan sus subordinados dentro de la jerarquía de la iglesia también cualquier superior de cualquier orden religiosa cualquier obispo que pueda tener sobre la mesa dudas de su de su clero de su presbiterio presbiterado perdón y de hecho santo Tomás de Aquino dice si a un superior se le preguntan con las dubias con el método este católico de las dubias es decir enarbolar unas preguntas muy complejas de modo que solo se pueda responder sí o no para dar claridad como tú dices para confirmar en la fe si un superior es preguntado y no contesta no sea más tenido por superior es que eso lo dice santo Tomás de Aquino no sea más porque él mismo con ese silencio está confirmando que es una herejía aquello de lo cual se le acusa bendito sea Dios hermano por tanta por tanta información que nos das y bueno estoy deseando creo que nuestros hermanos también que nos hagas esas referencias bíblicas a la persona de Jorge Mario Bergoglio porque muchas veces he aludido en el canal a la profecía de Las Alets por ejemplo donde claramente la Virgen dice la población aprobada por cierto perdón aparición aprobada la Virgen dice Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo quién es Jorge Mario Bergoglio es el anticristo es el falso profeta yo ya sabes que pienso que es el falso profeta aunque puede que se profetice a sí mismo es una cuestión de la soberbia satánica ¿no? quién es hermano la luz de la escritura dónde está en la escritura la advertencia de Dios para sus hijos sobre este tiempo que estamos viviendo definitivamente para mí él es el falso profeta y yo lo he podido comprobar con el tercer secreto de Fátima y con las sagradas escrituras el tercer secreto de Fátima que lo acabas de mencionar en la salet aunque ahí no se llama secreto de Fátima sino profecía de la salet pero también está aquí en el libro que hemos conversado en el libro azul del padre Gobi donde dice en el mensaje del 13 de junio del 89 en Dongo como esta infiltración mazónica dentro de la iglesia ya ha sido predicha por mí en Fátima cuando se anuncie que Satanás se introduciría hasta el vértice de la iglesia o sea el tercer secreto de Fátima me refiero no a la visión de Lucía publicada en el año 2000 por el Vaticano me refiero a las palabras proféticas de la Virgen si bien nunca fue publicado pues María lo revela en el libro azul del padre Gobi entonces básicamente el centro porque el tercer secreto tiene dos partes eso está en otro mensaje del mismo libro pero el centro está en que Satanás sí llegaría al vértice de la iglesia ahora cómo se confirma que es él la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 13 como lo explica la Virgen que es la bestia de dos cuernos de la mazonería eclesiástica que logra su objetivo de poner a un papa mazón de llegar al vértice ahora cómo se confirma que es él una de las principales profecías de la Biblia asociada a lo que ocurrió en 2013 en Vaticano es Juan 10 1 que dice así en verdad en verdad os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que escala por otro lado ese es un ladrón y un salteador ¿qué significa entrar por la puerta en el redil de las ovejas? es una elección canónica ¿qué significa escalar por otro lado? es una elección no canónica entonces lo que nos estaba advirtiendo Jesús en Juan 10 1 es que un día iba a venir uno que no entrara por el redil de las ovejas sino que escalara por otro lado una elección no canónica ahora si solo fuera este argumento podríamos pensar bueno es que hay otros otros que han entrado por la elección no canónica entonces continuemos con las citas bíblicas para llegar a algo un poquito más concreto yo comencé a investigar con detalle la elección no canónica hice un programa en mi canal está publicado bajo el nombre Satanás toma el vértice de la iglesia donde coloque todos los los numerales del código de hecho canónico y de la constitución apostólica universi dominici gregis que se incumplieron en esa elección exactamente el código de hecho canónico es el 332 y de la universi dominici gregis el 63 el 69 el 81 y el 82 o sea que se incumplieron 5 con lo cual se demuestra que es no canónica su elección ahora como sabemos lo que ocurrió en el cónclave porque para demostrarlo con el código derecho canónico y la constitución apostólica que rige los cónclaves alguien tiene que contar lo que ocurrió y resulta que un cardenal no puede narrar lo que contó pues resulta que como denuncia sin quererlo dos amigos de Bergoglio lo contaron uno es Austin Iberix en su libro The Great Reformer el gran reformador y otro es una amiga de Bergoglio que se llama Elisabetta Piqué en una autobiografía aceptada por Bergoglio que se llama Francisco Vida y Revolución estos libros además un tercero digo un tercero lo que pasa es que el tercero si es de un amigo de Godfrey Daniels donde menciona lo de la mafia de San Galo y todo esto pero voy a referir primero a los otros dos al de Austin Iberix y al de Elisabetta Piqué porque como Bergoglio les contó lo que ocurrió en el cónclave y se sabe lo de la papeleta además lo de que hubo que hacer una quinta votación el mismo día de que lo que tú dices antes que Angelo Escola lo mandan a regresar él ya tenía un nombre Juan 24 pero lo mandan a regresar por el hecho de que había una papeleta además no se están dando cuenta ellos César que al contar como amistosamente lo que ocurrió están denunciándolo a Bergoglio porque ahí se confirma que las cosas que ahí ocurrieron son anticanónicas al contar que fue anulada por haber una papeleta de más es inconstitucional porque la constitución dice que no se debe anular sino cómo se maneja la papeleta de más pero no anulándola al contar que fue en una quinta votación del día se demuestra también que es anticanónica porque la constitución solamente permite dos en la mañana dos en la tarde es decir en resumen ya me entendiste sus mismos amigos al contar lo que ocurrió están denunciándolo sin mala intención y sin saberlo entonces queda conformada y no le voy a dar más punto a ese tema porque sé que lo ha discutido en otros programas de que evidentemente fue no canónica ahora otras citas bíblicas que hablan de Jorge Mario Bergoglio y lo que está haciendo en la iglesia una de mis preferidas es Zacarías 11 del 15 al 17 que dice Yahvé me dijo entonces toma todavía un pastor necio pues es aquí que yo voy a suscitar en esta tierra un pastor que no hará caso de la oveja perdida ni buscará la extraviada ni curará a la herida ni se ocupará de la sana sino que comerá la carne de la cebada y hasta las uñas le arrancará hay del pastor inútil que abandona a sus ovejas espada sobre su brazo derecho y sobre su ojo derecho que su brazo se seque del todo y del todo se oscurezca su ojo aquí quiero destacar una cosa con respecto a este pastor necio primero numera cuatro aspectos que indican que no está haciendo su trabajo no busca la herida no la cura pero después agrega dos matices importantes uno es que se come la cebada y hasta las uñas le arranca hay señal de maldad porque un lobo pues se come la oveja porque tiene hambre pero solamente la mata y se la come pero cuando dice hasta las uñas le arrancará es señal de que hay maldad o sea de que lo hace con una intención también de hacer daño y ahí me hace recordar un poco esta profecía de Santa Hildegarda por allá en el siglo 9-10 donde hablaba del falso profeta y lo que iba a sufrir más que piloto del juicio al falso profeta del juicio al judío al cristiano cinco juicios al indiferente a Dios es increíble eso si perdona y que dice que el juicio del falso profeta será más fuerte y su posición en el infierno será más baja con mayor sufrimiento porque dice que es más malvado que Judas y más injusto que Pilatos o sea porque lo que está haciendo es con conocimiento con conciencia con entrega plena a Satanás no es un malvado más como uno puede decir bueno es que Cristo siempre ha tenido enemigos Lutero Arrio Carlos Marx Voltaire no, no es un enemigo más es una persona consagrada a Satanás una persona entregada al plan del demonio para llevar millones de personas al infierno entonces esta característica de le hará daño a la oveja le arrancar las uñas me hizo recordar cuando tú contabas en algún video lo que está ocurriendo con la iglesia en China la traición y como el carnal Zen tratando de pedir ayuda al Vaticano lo que encontró fue la dura realidad de que era el mismo Vaticano el que había entregado la iglesia católica al gobierno china pues yo recordaba estas palabras de Zacarías porque hay maldad ¿entiendes? no es solamente comerse a la oveja sino hacerle daño me dan escalofríos hermano literalmente me han dado varios escalofríos porque solamente el hecho de pensar de que un ser humano se pueda consagrar a Satanás sabemos que muchos lo hacen por testimonios de ex sacerdotes satánicos que por la gracia de Dios se han convertido y cuentan pero de verdad que es algo que me estremece porque Satanás es un engañador no sé por qué lo habrán hecho no sé de qué manera los habrá embaucado pero es cierto que que no van a tener ninguna paz eternamente ¿no? como sigan así no van a tener ningún gozo ni sosiego van a tener mucho tormento ¿no? todas las personas que renieguen de Dios hasta el momento de la muerte es tremendo hermano es tremendo luego también creo que dime, dime parte de esa maldad se ve también cuando él va a emitir una herejía horrorosa él cambia la velocidad del discurso el tono de la voz y se afirma voy a poner solo un par de ejemplos cuando en Colombia aquí en Villavicencio hizo su discurso y viene con un tono más o menos suave y de pronto se afinca y dice las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana y hace un gesto como el que en las películas cuando viene y le enterra una espada al otro pero no solamente lo está matando sino que mueve la espada para que el sufrimiento aumente otro ejemplo en Nairobi cuando la jornada de la juventud está en un estadio está hablando en español hay traducción simultánea en inglés y saque el Bicruz y dice y esto esto es la historia del fracaso de Dios esto que es un Bicruz pequeño Bicruz y el traductor simultáneo pues dice lo que va escuchando pero me refiero al modo no solamente emite una horrorosa blasfemia una herejía terrible sino que se ensaña ese modo nos está dando a entender que está premeditado lo que está diciendo y que lo hace con maldad y me hace recordar a Zacarías ahora quiero compartirte un par de citas más pero del profeta Daniel una de Daniel 7-8 que dice tenía este cuerno ojos como los de un hombre y una boca que decía grandes cosas pero grandes cosas tipo blasfemia tipo herejía o sea estamos hablando de emitirlas pero como quien anuncia como quien reta a Dios como quien con maldad destruye la verdad ¿no? y arrastra a millones hacia el infierno pero hay una mucho más relevante y por eso la dejé tal vez de último porque me parece que es la más significativa y es la siguiente es Daniel 8 del 9 al 12 y dice así de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho en la dirección del sur del oriente y de la tierra de esplendor creció hasta el ejército del cielo precipitó en sierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó con sus pies antes de continuar voy explicándola brevemente está hablando de Satanás que primero crece hasta el ejército del cielo de hecho él hizo su rebelión con la cual sabemos se llevó a un tercio de los ángeles que son los demonios los ángeles caídos pero él no solamente llega hasta el jefe del ejército del cielo después sigue con lo a continuación llegó incluso hasta el jefe del ejército ya no está hablando del cielo sino de la tierra el jefe del ejército en la tierra es el papa abolió el sacrificio perpetuo y sacudió el cimiento de su santuario y al ejército seguramente los ejércitos en la tierra los sacerdotes y sacudió el cimiento es decir el vaticano en el lugar de sacrificio puso la iniquidad tiró por tierra la verdad así obró y le acompañó el éxito lo que él está haciendo es tirar por tierra la verdad esta página web también hecha tan responsable y seria que se llama denzingerbergoglio.com tiene más de si no recuerdo más de 180 herejías y blasfemias de francisco pero seria y responsablemente contrastadas contra biblia tradición y magisterio yo mencioné aquí algunas ustedes conocen otras en denzingerbergoglio hay muchas más pero eso es lo que está en daniel 8 dice tiró por tierra la verdad así obró y le acompañó el éxito entonces que es lo que está diciendo daniel 8 lo resumo brevemente está hablando de satanás que primero llega hasta el jefe del ejército del cielo y lo dice del cielo y arroja se lleva a una una parte de ese ejército los demonios pero después dice que llega hasta el jefe del ejército en la tierra recordemos que Dios tiene los ejércitos el ejército angélico y el ejército terrestre el ejército terrestre tiene como jefe al papa entonces está hablando de que llega al ejército por eso lo asocio al tercer secreto de Fátima y a la salet se ha convertido en la celda anticristo de Roma perder la fe y se ha convertido en la celda anticristo llega hasta el jefe del ejército y mira lo que hace la abolición del sacrificio perpetuo sacude el cimiento del santuario o sea el cimiento del vaticano y al ejército sacude a los sacerdotes y en el lugar del sacrificio pone la iniquidad o sea y finalmente tira por tierra la verdad y la compañía el éxito es como si Daniel 8 del 9 al 12 fuera un resumen de lo que va de pontificado de Francisco ¿me explico? o sea es como decir la noticia básica en lugar de los católicos leer tantas noticias que circulan por ahí hay que leerla porque hay mucha verdad y tú nos ayudas mucho en entenderla en llevarla al día en creer lo que debe ser y evitar lo que no es verdad pero una noticia muy buena que siempre es vigente es la Biblia y la Biblia en este versículo que acabo de leer resume el pontificado completo de Francisco y cómo hizo Satanás para llegar no sólo hasta el jefe del ejército del cielo sino hasta el jefe del ejército terrestre increíble hermano increíble creo que muchos de los que lo están escuchando están reafirmándose en todo lo que ya sabían y quizá espero que otros que estaban confundidos y engañados con la figura de Bergoglio estén abriendo los ojos sin tener miedo a la verdad porque ver esto es muy doloroso conocer esto es muy doloroso pero a mí me llena de alegría saber que pese a lo grave de la situación el Señor solucionará todo y cuando hablaba el profeta Daniel en ese capítulo 9 8 perdón hecho por tierra a la verdad me he acordado de la madre tierra es una es una tontería pero pero bueno hecho por tierra es decir tomó la verdad y la echó por tierra la cambió por tierra habría que ver cómo se dijo eso en en hebreo si estaba escrito en hebreo el libro profeta Daniel que creo que sí porque arameo y el griego es sólo para el nuevo testamento y en el arameo hay algún libro del antiguo testamento entre la mayoría en hebreo bueno hecho por tierra y es que no vimos la escultura de la pachamama como dijo Bergoglio que iba a poner anunció no no voy a llevarla a la misa de San Pedro la escultura de la pachamama porque hubo muchos obispos que se quejaron ante esas declaraciones y dijeron que no iban a ir a la misa si esa escultura iba sin embargo le llevaron un trozo de tierra hermano le llevaron un trozo de tierra representando a la madre tierra y la pusieron en el lugar del sacrificio en el altar en el momento del ofertorio pusieron en el altar la tierra bueno me ha parecido significativo también algunos papas y santos nos advirtieron de Jorge Mario Bergoglio de un papa que iba a ser todo esto uno de los que mismo me ha impactado siempre es del beato Pío IX que dijo si un futuro papa enseñará algo contrario a la fe católica no le sigan yo desde que escuché eso la primera vez me preguntaba que habrá inspirado por qué el espíritu santo habrá inspirado a este papa a decir eso que bárbaro y otro que me parece significativo León 13 que dice así tal ha sido constantemente la costumbre de la iglesia apoyada por el juicio unánime de los santos padres que siempre han mirado como excluidos de la comunión católica y fuera de la iglesia a cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico dice que se separe en lo más mínimo hoy en día van como 200 entre herejías y blasfemias de Francisco y hay gente que todavía piensa pues sí que ha dicho algunas herejías y todo pero que sigue siendo papa que sigue siendo vicario no dice en lo más mínimo es decir no tenemos que esperar 200 300 o 500 herejías y blasfemias para pensar que no es papa león 13 lo dice lo más mínimo o sea que no tenemos que ser tan hay una tendencia a defenderlo verdad a justificar todo lo que dice a buscar siempre alguna explicación de por qué hizo esto dijo lo otro yo lo entiendo yo lo entiendo porque es muy dolorosa la situación yo he escuchado sacerdotes hermanos decir pero tenemos que tener fe porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella tenemos que tener fe saber que Cristo conduce a la iglesia sí es verdad todo eso pero también es verdad todo lo que está profetizado que tiene que pasar y lo estamos viendo ante nuestros ojos y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella evidentemente contra la iglesia triunfante ante eso el infierno no tiene ni una sola palabra que decir y contra la purgante tampoco porque tienen la salvación eterna asegurada pero la iglesia militante está llamada como nos dice el catecismo de Juan Pablo II a vivir su pasión muerte y resurrección y eso no significa que las puertas del infierno lleguen a prevalecer sobre ella porque incluso los que estamos ahora en la iglesia militante en la tierra por más falso profeta que sea vergoblio por más poder que el Señor permita que tenga Satanás el que quiera permanecer fiel a Cristo a la cruz puede hacerlo puede hacerlo eso sí con persecuciones eso está garantizado por el Señor bueno también hay un par de advertencias que muy rápido diré de santos conocidas pero vale la pena como recapitulación Ana Catalina Emmeres dijo que habrá un falso y un verdadero papa reinantes al mismo tiempo y vi las consecuencias funestas de esa falsa iglesia y la importantísima profecía de San Francisco de Asís que muchos niegan que es verdadera porque le temen miedo le temen a esa profecía donde dice claramente que en aquellos días nuestro Señor Jesucristo no les enviará un verdadero pastor sino un destructor así lo llamó San Francisco decir un destructor y decía un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte y termina diciendo habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero sumo pontífice o sea estaba muy pero muy profetizado lo que está ocurriendo ahora el que no lo quiere ver es porque decide no verlo porque decide porque anunciado estaba estaba en la Biblia lo advirtieron los santos como San Francisco o Ana Catalina y la Virgen María lo dijo en la Saler lo dijo en el Fátima o sea que no podemos cerrar los ojos o meter la cabeza en el hoyo como el agua estruz porque no queremos verlo es una realidad muy dura como tú lo dices pero no por eso deja de ser cierta así es hermano me gustaría preguntarte una cosa que no habíamos hablado previamente de hacer el vídeo porque lo hemos preparado hermanos un poquito por encima siempre nos dejamos también llevar un poco por la naturalidad de la conversación pero algo muy curioso que me comentó el otro día una suscriptora que mando un abrazo me dijo que había encontrado en unas Biblias una traducción y en otras otra sobre esas palabras de Cristo en la última cena acerca de la abominación de la desolación de Mateo 25.15 porque en la mayoría de las Biblias está escrito abominación de la desolación cuando veáis la abominación de la desolación en el lugar santo y entre paréntesis el que lea que entienda dice el Cristo es que es increíble o el Espíritu Santo a través del agiógrafo de San Juan pero es que ella encontró otras traducciones en las que no se habla de abominación desoladora o abominación de la desolación sino de el execrable demoledor fíjate hermano no sé si lo sabías te lo traigo para ver si lo sabías y ver qué comentas pero execrar es atentar contra las cosas santas ese es el significado de execrar o execración ¿vale? y execrable demoledor así es como se refiere en algunas traducciones ese ese Mateo 25 15 de la abominación de la desolación y eso ¿sabes por qué te lo comento? me hizo pensar la abominación de la desolación ¿no será acaso el execrable demoledor que tenemos delante llamado Jorge Mario Berjoglio? bueno a ese respecto te digo que yo uso varias biblias una de mis favoritas que me parece una de las mejores biblias que hay es esta la biblia Straubinger es excelente por supuesto que he trabajado como con 6 o 7 pero esta es una de mis preferidas no conocía esa traducción que tú dices no sé si es cierta la voy a investigar pero si te digo es en 24 15 no en 25 sino en Mateo 24 y hay una cosa bien relevante en Daniel él está haciendo una referencia a Daniel en Daniel aparece no una sino cuatro veces o sea en cuatro capítulos de Daniel aparece la profecía de la abominación de la desolación ese elemento lo refiere Jesús como algo tan importante que dice cuando eso ocurra entonces dice huyan a los montes no regresa a su casa hay de los que estén en cinta criando orad para que vuestro día no ocurra en sábado que no ocurra en invierno porque vendrá una tribulación cual no la hubo antes ni la hubo después eso es una connotación de un disparador como un detonante quiere decir que a pesar de que la abominación de la desolación se está anticipando con todo lo que está haciendo Jorge Mario Bergoglio con todo el signo de la Amazonía con toda esta adoración de ídolos de curupís de pachmamas del Vaticano no se refiere todavía a la que predice Jesús en Mateo 24 15 haciendo el referencia a Daniel porque porque lo digo todo esto es anticipo pero no se ha producido ni se produce ese detonante esa detonación hasta que esa abominación de la desolación llega a un colmo llega al mayor posible de todos los pecados como al mayor posible de todos los sacrilegios con lo cual la gente que está diciendo ya ya se cumplió la profecía de Jesús yo le digo no a ver si se está metiendo la abominación de la desolación en el lugar santo en el Vaticano pero va a llegar un punto César que no se ha cumplido no ha llegado por eso difiero de los que dicen que ya se cumplió en el cual ya no va a ser como la duda por ejemplo la duda me refiero no fue cuando metió la pachamana no fue cuando metió el curupí no fue cuando hizo tal cosa no ya no va a haber la duda porque cuando ocurra dice Jesús no lo dice con estas palabras pero a manera de sí me lo digo agárrense entiendes o sea que hay una cosa que funciona como un detonante entonces tiene que ser una abominación desoladora o sea un sacrilegio ah bueno aquí usando palabras de María en el libro azul del padre Gobi ella dice cuando se dé el horroroso sacrilegio predicho por el profeta Daniel entonces es más que una simple abominación que ya lo que está haciendo el Vaticano es una abominación sino que es una abominación desoladora un rito abominable a los ojos de Dios mezclado con un horroroso sacrilegio tan horroroso que va a producir algo en el mundo tan fuerte tan violento que nadie nadie va a tener duda que ahí se cumple esa profecía de Jesús entonces que me ayudó a mí un poco a entender qué pudiera ser hasta dónde puede llegar un sacrilegio tan terrible tuve la oportunidad de conocer a Mocenor Atanasio Schneider en Lima cuando él estuvo yo vivía allá en 2017 y nos aconsejó un libro como una novela me pareció raro que un obispo fiel un soldado de Cristo estuviera mandándonos a perder el tiempo con novelas pero si lo dice Atanasio Schneider voy a ver por qué es Juan Atabor 666 de un argentino que se llama Gustavo Martínez Subiría pero que él escribió siempre bajo un seudónimo Hugo Guast yo recomiendo ese libro y ahora entiendo por qué Atanasio Schneider nos lo sugirió leer no sólo es una novela extraordinaria desde el punto de vista literario y también bíblico se aprende muchísimo yo la leí con la Biblia en mano porque Gustavo Martínez era un verdadero católico firme y fiel sino que ayuda a entender y no lo voy a decir ahora para que genere la curiosidad o las ganas de leer ese libro leyendo ese libro entendí mejor la profecía de Jesús y la abominación de Solora y el sacrilegio referido por él porque entendí hasta dónde puede llegar un pecado contra Dios que pueda hacer que se dispare todo con la intensidad que lo explica Jesús en Mateo 24 15 increíble hermano bendito sea Dios bendito sea Dios por todo la verdad es que bueno yo sé que las personas que nos están viendo están encantadas las que han llegado hasta aquí y que podemos seguir hablando mucho tiempo porque estos son temas fascinantes y apasionantes pero en algún momento tenemos que ir pensando en despedirnos hasta el próximo programa vamos a comentarle a nuestros hermanos que nos están viendo y escuchando un poco qué temas tenemos pensado tenemos pensados el hermano Mauricio y yo traer próximos días porque esto es muy grande hermanos y hace falta tiempo y calma para comprender lo que está pasando con humildad y con compromiso con la verdad entonces son varios temas los que hemos estado barajando os invito también que en comentarios escribáis lo que os apetezca escuchar porque hay un montón de cosas que podemos traer pero bueno que sepáis que claro ante toda esta situación tan aberrante hay una pregunta legítima que nos podemos hacer todos bueno y qué puede hacer qué puede hacer qué debemos esperar próximamente ya sabemos que está el cielo como telón de fondo bendito sea Dios pero inmediatamente hasta el cielo tenemos un peregrinar concreto en este momento histórico este momento histórico que quisieron vivir tantos santos y no vivieron que quisieron ver y no vieron como dice Cristo con respecto a sus palabras bueno qué podemos hacer eso dedicaremos un programa a ello a la luz de la escritura a la luz de de la patrística a la luz de todas las enseñanzas católicas qué podemos hacer otro tema también es el tema de los últimos tiempos cuáles son las profecías que es básicamente junto con otras cosas de lo que hablas en tu libro de ese quinto reino de ese milenio que tantos padres de la iglesia defendieron asumieron como propio desde el propio San Juan Evangelista hasta bueno pues muchísimos ese milenio que por desgracia está está muy cuestionado hoy en día pero sin embargo es una doctrina que la iglesia permite sostener la iglesia nunca ha condenado lo más que ha dicho ha sido esa frase de no se puede enseñar con seguridad pero precisamente porque hay mucha confusión al respecto hay un hay un mineralismo carnal o o quialístico otro mineralismo mitigado otro mineralismo en fin son mineralismos que sí que han sido condenados pero no así el mineralismo católico espiritual o patrístico así es como se llama el auténtico ese es otro tema cuéntame hermano aunque es otro tema y no lo vamos a tocar hoy solo quiero completar la frase porque es relevante no se puede enseñar con seguridad que Cristo vendrá a reinar visiblemente en la tierra exactamente no está condenando el milenio sino un tipo de milenio con Cristo persona durante físicamente milenio exactamente pero yo siempre incido en eso de que no se puede enseñar con seguridad no significa que la doctrina esa sea insegura no significa que la enseñanza de esa doctrina es insegura debido a esta situación histórico crítico teológica al respecto la enseñanza es insegura solo ha de ser reservada a verdaderos expertos que no somos seguramente ni tú ni yo pero todo católico puede conocer la verdad sobre cualquier tema tiene la gracia del señor garantizada según su naturaleza según su más que naturaleza que todos tenemos la humana según sus cualidades propias como individuo en fin hermanos ese sería un tema últimos tiempos otro qué hacer qué hacer otro tema que tenemos sería un poco indagar indagar más en quién es la figura del falso profeta porque sí que me gustaría preguntarlo para cerrar el programa hermano qué dirías en resumen de la persona de Jorge Mario Bergoglio quién es y qué quiere qué propósito tiene ya lo has dicho él tomó la decisión hace varios años de destruir la iglesia católica es un enemigo de Cristo pero no cualquiera como tantos otros es el enemigo de Cristo conocido como falso profeta es decir el anticristo religioso que trabaja al servicio del anticristo político y además tenemos que tener claro que él no es católico hace mucho dejó de serlo con seguridad al menos desde que incumplió todos aquellos aspectos del código derecho canónico y de la constitución apostólica en el cual al aceptar un cabildeo a su favor para su elección ya está es como el lado late sentencia significa que cuando él y los otros cardenales que lo pusieron llegaron al conclave ni él ni esos cardenales eran católicos ya estaban excomulgados posiblemente pudiera haber estado excomulgados de antes por sus filiaciones o sus como se dice sus tratos sus apoyos al comunismo en Argentina me refiero en su vida pasada por su filiación al Rotary Club de Buenos Aires que al final de cuentas es un tentáculo de la masonería o sea pudiera haber aunque yo no lo puedo asegurar razones por lo que pudiera haber estado excomulgado antes pero si no con seguridad estaba excomulgado antes del conclave al aceptar ese cabildeo ese acuerdo entonces él ni siquiera es católico y si lo hubiera sido en algún momento más reciente lo dejaría de ser como dice San Roberto Belarmino que si un papa por ser hereje ya deja de ser papa o sea si tú quieres sumar todas las razones que lo invalidan como no solo como papa sino como católico es que ni siquiera es católico o sea tantos defensores tiene este hombre y ni siquiera es católico entonces no tiene defensa él él aplica lamentablemente la profecía de Santa el de Garda de lo que va a ser su juicio pero además se cumple en él la profecía de Santa Brígida de Suecia que decía el día que un papa apruebe el matrimonio del sacerdote o sea el día que haga la abolición del celibato sacerdotal ese papa se irá al infierno o sea que no solamente Santil de Garda Santa Brígida de Suecia confirman que él es o sea no hay ninguna duda no hay ninguna es él ese enorme enemigo profetizado que trabaja junto con el anticristo para destruir la iglesia católica lamentablemente es una dura realidad pero nuestra posición de católicos tiene que ser pues ahora tenemos que ser más firmes más valientes y más católicos de que nunca si llegó a ser esa lucha final pues nuestro rol debe ser de católicos valientes a dar la cara a estar dispuesto a todo por Cristo pero a todo significa incluso a derramar la sangre cuando yo hice mi compromiso por Cristo mi compromiso con la verdad del cual te hablaba al principio del video era no solo ofreciéndome al Señor a que me mande donde quiera o me pida lo que quiera la misión que sea sino inclusive si fuera necesario por la verdad y por la iglesia católica verdadera que tiene como papa en este momento a Benedicto XVI derramar la sangre dar la vida por Cristo estoy dispuesto a eso y estoy entre estos soldados que como tú Vicente Montesinos Rabasco Isaac y otros también nuestro hermano aquí en Colombia de Henry estoy dentro de ese grupo de personas que están denunciando en mi caso voy a cumplir ahora en noviembre el próximo mes tres años denunciando a Bergoglio como falso profeta primero en grupos familiares en grupos digamos de vecinos de amigos después con mi canal de YouTube con programas con Galat etcétera y ahora pues estoy en un programa de gira casi permanente de viajar a países y en todas partes denunciándolo a él como falso profeta así que estoy a punto de cumplir tres años en esta labor de denuncia que es parte de la labor de un profeta anunciar y denunciar yo anuncio la segunda venida la proximidad del reino y denuncio a Bergoglio como falso profeta pues que Dios te bendiga hermano muchísimas gracias por estar este rato con nosotros sé que muchos estarán muy contentos y también de saber de que saber que vas a estar más tiempo más programas con nosotros Dios mediante por sus frutos los conoceréis iba a decir por sus frutos los conoceréis cuáles son los frutos de este hombre hermanos cuáles son la plaza de San Pedro vacía confusión inquietud en todo el cuerpo sacerdotal cuántos sacerdotes están sufriendo en silencio por miedo a Bergoglio que habla de misericordia pero que en cuanto hay una voz discordante dentro del clero automáticamente la expulsa como con un poder autoritario si tiene que poner su autoridad como papa supuesto para confirmar a sus hermanos en la fe no deja que se sigan confundiendo dejan que permanezcan en la confusión pero ojo si tiene que confirmar a uno que no piensa como él en que se vaya afuera eso no tiene problema en estipular a quien hay que quitar este señor hermanos es un falso profeta es un falso católico es un falso humilde y ¿hay que orar por él? si hay que orar por él porque todavía no está muerto porque en cualquier momento puede aunque las profecías digan ese es el destino que él espera evidentemente si sigue así le espera ese destino pero incluso aunque llegase ese destino al menos hay que rezar por él para que ese destino sea el menor que no tenga un sufrimiento mayor por Satanás sino solamente el que Dios estipule ¿no? frutos de de confusión y de perdición eterna esta mañana vi un video de la ciudad de Lima donde yo viví más de nueve años un pueblo que siempre ha sido tan católico tan fervoroso como el pueblo peruano y en la entrada de la misa adorando una canción de adoración a la Pachamama a la madre tierra lo dicen el canto de entrada como está tomado de lejos no logro ver si se ve la Pachamama o no pero el canto si se escucha perfecto o sea como tú dices es un falso profeta y los frutos son de idolatría de confusión de condenación eterna y como decía Daniel tiró por tierra la verdad así obró y le acompañó el éxito así es así es y de confirmar en el pecado es lo que hace este señor de hecho le llevaron a Madagascar dos conversos al catolicismo creo que eran un hindú y un musulmán o un budista y un musulmán y la propia mujer que le llevaba a Bergoglio estos dos conversos se llevó una reprimenda de Bergoglio decía que no había que evangelizar así que había solo que acompañar Bergoglio yo no me creo tus mentiras el hermano Mauricio tampoco y mucha gran parte del pueblo de Dios tampoco esperemos que Dios pueda hacer un milagro para que te des cuenta de lo que estás haciendo a la luz de Dios y esperemos que muchos hermanos también vean quien realmente es esta persona esta persona que misteriosamente está haciendo lo que está haciendo para el dolor de los cristianos y de Dios y de María muchas gracias hermano de verdad ha sido un programa maravilloso me siento muy reforzado en la fe muy confirmado en la fe y fortalecido para seguir ejecutando para seguir realizando esta tarea de anuncio y denuncia del antievangelio últimas palabras me despido con un anuncio una buena noticia algo que para mí fue también una sorpresa grata que me llevé hace unos pocos días varios suscriptores y seguidores me habían dicho ¿por qué no creas una página web con todo tu material y ahí pones todas tus cosas y nuevas material y yo dije pues no sé cómo se hace no tengo los medios no tengo tiempo me la paso viajando pues resulta que me escribe un amigo bueno amigo ahora Saúl se llama vive en México y me escribió un correo me dice a ver mira he hecho esto creé una página compré un dominio www.yalleganuestraliberacion.com he puesto todo tu material dime si te parece si te gusta y si no lo borro y lo quito y yo estaba buscando esa parte del correo donde dice y si lo apruebas me tienes que depositar tanto o sea estaba buscando ese lugar donde decía sí 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 la factura y no encontré nada de eso y yo lo llamo lo contacto y yo no lo podía creer César estoy haciendo con este anuncio y en agradecimiento a esta conversación tan agradable contigo que ya está el portal www.yalleganuestraliberacion.com hecho por una persona que invirtió tiempo esfuerzo dinero porque le pareció que el material ayudaba que en pocos videos daba un buen panorama de los tiempos que estamos viviendo de quién es Bergoglio de qué hacer durante la gran tribulación qué es el aviso dónde están todas estas cosas en la Biblia y como que en poco a una persona que no tiene mucho tiempo le aclaraba en poco tiempo para ponerlo ya bien encaminado y lo hizo todo yo lo único que hice es decirle aprobado y te sugiero unos pocos cambios así que el Señor me lo mandó le agradezco a él a Saúl pero también a Dios que le movió el corazón para esta gran iniciativa y con este anuncio pues me despido te agradezco y a todos tus seguidores a todos tus suscriptores que Dios los bendiga y ánimo es tiempo de ser valientes soldados de Cristo de decidirse por la verdad por la vida por el Evangelio por Jesucristo y por su Santísima Madre por el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María bendiciones para todos muchas gracias hermano amén a todo lo que has dicho muchas muchas gracias pondremos en la descripción de este vídeo esa página web para que estuviese a entrar sinceramente también tenéis el enlace al canal del hermano Mauricio donde podéis verle también en vídeos largos como hay una hora ahora y tanto explicando varias cuestiones sobre estos temas que estoy seguro que a muchísimos os interesan y Dios mediante como os digo lo tendremos también hablaremos un programa especial sobre el aviso el minagre y el castigo de Garabandal porque Mauricio sabe mucho del tema y estoy deseando que lleguen esos momentos hermano te deseo también pues que el Señor no sea parte de ti te deseo también que siempre le digas si cada día al levantarte cada noche al acostarte y bueno pues aquí tienes una pequeñita comunidad que en comparación con el número de habitantes de la tierra es muy pequeña pero en amor de Dios rebosa porque así me lo muestran tantos hermanos en los comentarios en los rosarios en directo y bueno pues una comunidad que reza por ti hermano para que sigas defendiendo a Cristo en estos momentos de terrible oscuridad de terrible tiniebla para que esa luz nunca se apague pero que nunca se apagará y lo he dicho hermanos como os digo siempre que Dios os bendiga la Virgen os guarde en este día San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta Amén Amén